Es la última vez que vengo a verte Ya no habrá para mí más ilusiones Porque al verte partir y en tu lugar duermes No me dejes morir, no me abandones El rostro de mi amor se está aceptando Poco a poco mi fe se va perdiendo Y me ha perdido por ti Conmigo y llorando en mi templo por el mar Se está aceptando Un eclipse total Al final de mi vida Un ciclón de tristeza Se ha borrado todo de mí Y ya voy rumbo al salvario donde todo termina Nada vale mi vida Te metemos sin ti Y decían No, no son niñas ni aquellas Somos mandarinas Una eclipsia total Y ya voy rumbo al salvario donde todo termina Nada vale mi vida Que me queríamos sin ti Y ya voy rumbo al salvario donde todo termina Y ya voy rumbo al salvario donde todo termina Nada vale mi vida Te metemos sin ti Como sufro mi amor Como sufro Pero sigo con Mandarina Música